Eres sin otra cosa Y sube lo que ritmo no pare No, que se sienta más no lo baje Más volumen que la maltrade Yeah, yeah, dale duro sin pena Sé que te vuelves loca cuando lo mío suena Tú sabes, dale que esto se hizo pa' pergar Suelto y yo suelto, tú me lo quieres dar Pa' así tendré simuló ya que va a lo natural Ya que le meto fin y no me pueden comparar Yeah, yeah, se fanática en la forma y carretera Culeta, de la que se activa y se acelera Le damos la locura en lo que prendemos una vela Y dale pa' acá mamá que esto es la diferencia Yeah, yeah, se fanática en la forma y carretera Culeta, de la que se activa y se acelera Le damos la locura en lo que prendemos una vela Y dale pa' acá mamá que esto es la diferencia Y sube lo que ritmo no pare No, que se sienta más no lo baje No, más volumen que la maltrade Yeah, yeah, dale duro sin pena Sé que te vuelves loca cuando lo mío suena Rompa, rompa la discoteca sin parar Con ese movimiento sexy corporal Permita que la música penetre Le entre preferiblemente para darle de frente Y detente, demente, vámonos de frente Sabes que no es la misma mamá si estoy ausente Aunque la envidia esté presente Tú dale más volumen y bichearle a esta gente L.I.P.A. Siente el mambo Velocidad máxima, alto rango Si tenemos esta gente agarrándome el mango Y seguir que lo maltrato sin necesidad de contrato L.I.P.A. Siente el mambo Velocidad máxima, alto rango Si tenemos esta gente agarrándome el mango Y seguir que lo maltrato sin necesidad de contrato Y súbelo, y súbelo, leca Y súbelo, y súbelo Que lo maltrato sin necesidad de contrato Y súbelo, que el ritmo no pare No, que se siente amándolo, baje No, más volumen que la maltrate Yeah, yeah, dale duro sin pena Sé que te vuelve loco cuando lo mío suena Y súbelo, que el ritmo no pare No, que se sienta amándolo, baje No, más volumen que la maltrate Yeah, yeah, dale duro sin pena Sé que te vuelve loco cuando lo mío suena Dale más volumen sin pena Yeah, 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 yeah Simplemente otra cosa Okay, sí Body, da profesor Impulse, el intelectual Raffi, mercenario Otra cosa Otra music family Yeah, sí Oh, yeah Más suena Dale mami, dale da Más suena Y dale mami, lo mami duro sin pena Yeah 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 ¡Gracias!